Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué alegría este encuentro con la salud para comenzar la semana bien informados, para que hablemos de hábitos saludables, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Para eso estamos todos los días, es el espacio de salud de Teleantioquia, nuestro consultorio de salud, para que hablemos de las diferentes enfermedades que son muy comunes en la población, como otras no lo son tanto. Pero esa es la idea, que aprendamos y podamos prevenir algunas patologías. Como estamos en directo, ustedes pueden participar a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604. Recuerden que esta línea es local para Medellín y el área metropolitana y también tenemos una línea de larga distancia, 018-515-5015. Gratuita además para los 125 municipios de Antioquia y muchas ciudades de Colombia que están con nosotros a esta hora en su médico en casa. Tema del día, vamos a hablar de apendicitis. Seguramente ustedes han escuchado hablar del apéndice y que además existe la apendicitis. Es una condición que aún no se sabe, las causas son desconocidas. Y si no se atiende a tiempo, si no se le corre a un apendicitis, podría convertirse en peritonitis que puede causar la muerte. Por eso es importante que estemos muy atentos a la información que hoy tenemos para ustedes. Pero antes, veamos lo siguiente. El apéndice es un órgano pequeño en forma de tubo unido a la primera parte del intestino grueso. Está ubicada en la parte inferior derecha del abdomen y no tiene ninguna función conocida. La apendicitis es causada por un bloqueo en el interior del apéndice. Este bloqueo provoca un aumento de la presión, problemas con el flujo de la sangre e inflamación. Si el bloqueo no se trata, el apéndice puede romperse y diseminar la infección hacia el abdomen. Esta condición se llama peritonitis. El síntoma principal es dolor en el abdomen, generalmente del lado derecho que va empeorando con el correr del tiempo. Otros síntomas son hinchazón en el abdomen, pérdida del apetito, náusea y vómitos, estreñimiento o diarrea, incapacidad para eliminar gases y fiebre baja. Un bloqueo al interior del apéndice. Pero ¿qué causa ese bloqueo? Además, es una condición, como les decía ahorita, puede ser grave. ¿Cuáles son los síntomas de una apendicitis? Que no se confunda, además, con otro tipo de patología, un dolor en el abdomen, por ejemplo, una indigestión, el colon irritable. De eso hablaremos hoy. Los invito para que estén muy atentos. No solamente pueden participar en nuestras líneas telefónicas, también estamos en redes sociales. En Twitter, numeral Sumédico en Casa, arroba Tele Antioquia. Y en Facebook, nos encuentran como Canal Tele Antioquia. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque Sumédico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por estar en Sumédico en Casa. Comenzamos con el tema del día. Vamos a hablar de apendicitis, síntomas y tratamiento. Y a propósito de este tema, les cuento otro dato adicional. Sabemos que es una urgencia médica. Hay que correrle a una apendicitis. El tratamiento casi siempre implica la extirpación del apéndice. Cualquier persona puede padecer de apendicitis, pero dice que se presenta con mayor frecuencia en pacientes entre los 10 y 30 años. Está con nosotros el doctor Gonzalo Guevara Casayas. Él es gastroenterólogo y hepatólogo. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. A ti, Demi. Muchas gracias. La apendicitis es muy común porque uno escucha casos con frecuencia. Sí, es una enfermedad bastante común porque hablamos ahora que toda persona, todos los que tenemos apéndice, podemos tener apendicitis. La única condición para tenerla es tener apéndice. Tener apéndice. Entonces, todos estamos ante esa eventualidad. Ante ese riesgo, además, porque es una enfermedad que es grave. Si no se atiende a tiempo, podría convertirse en una... Peritonitis. ¿Cómo funciona el apéndice? Expliquemos un poquito que usted va a hacer un gráfico, doctor, para entender un poco más. Voy a darle un pequeño dibujito para que entendamos qué es el apéndice y dónde queda el apéndice. Vamos a darle tiempo, doctor, a la cámara que se acerque. Este es un dibujito feíto, pero bueno. Permítame, doctor, de la hoja de allá para... Exacto. Muchas gracias. Ya, entonces, este dibujito lo hicimos la vez pasada, en el programa anterior. El tubito por donde baja el alimento, que es el esófago. Ya lo vamos a ver. Termina una bolsita, que es el estómago. Doctor, paremos un momentico mientras ubicamos la cámara. Ahora sí, muy bien. El tubito, que es el esófago, una bolsa que es el estómago, que continúa en una tripita, que es delgadita, pero se llama intestino delgado. Sí. Eso mide casi 7 metros y está toda dentro del intestino, regadita así. Y en la parte derecha, aquí abajo, esta tripita termina, la tripa delgadita, y se vuelve más gruesa. Se vuelve así gruesa. Sube aquí, se cruza allá, se llama colon transverso, baja acá, colon descendente, sigmo viene y llega aquí al recto. En este punto al lado derecho, donde termina la parte delgada y se vuelve gruesa, tenemos una tripita larguita así, sueltecita, esa es la apéndice. Esta tripita acá es lo que llamamos apéndice. ¿Y qué produce la apendicitis? Aunque bueno, no hay causas conocidas. No hay causas conocidas, pero la apendicitis sucede porque esta tripita, que es terminal, ella no conduce a ninguna parte. Sí. Tiene una sola arteria, o sea, la sangre le llega a poner una arteria que se llama terminal, porque termina ahí. Ya. Entonces, si hay una obstrucción aquí o una inflamación, eso rápidamente se inflama más, más, más y se puede perforar. Bueno, doctor, ya una vez vimos esta explicación. Normalmente, cuando hablamos de apendicitis, se ubica en un lado, ¿cierto? En la parte baja del abdomen, parte inferior derecha del abdomen. Pero, ¿cómo no confundirla con otro tipo de patología? Confundirla es bastante fácil. Por eso, imagino que todos los televidentes tienen anécdotas, historias de un primo, un vecino, una tía, que fue con apendicitis, un dolor abdominal, la mandaron para la casa, volvió, ya estaba en peritonitis o hasta se murió. Porque es bastante complejo. Esa complejidad, ¿en qué radica? En que esta tripita que pintamos aquí, larguita, es muy variable. Sí. O sea, usualmente tiene, no sé, unos 8 centímetros de larguita. Pero eso puede tener hasta 20 centímetros de larga, o más, y puede torcerse hacia un lado o hacia otro. Eso hace que, por ejemplo, cuando está aquí por detrás, eso hace que el dolor no sea el característico. Entonces, uno dice, ¿pero cómo así que no fueron capaces de diagnosticar una simple? La simple apendicitis. Porque de pronto esa apendicera tiene una variación anatómica, entonces no estaba en el mismo sitio, ni tenía la misma longitud, ni estaba en la misma dirección. Entonces, al romperse, el dolor no dio exactamente en el sitio que todo el mundo espera. Da un dolor diferente, un dolor extraño, que para el médico puede ser difícil de diagnosticar. Muy bien, doctor. Doctor, a esta hora precisamente nos acompaña el señor Jaime, que se encuentra en la ciudad de Cali. Bienvenido y lo escuchamos. Bueno, buena noche, lo felicito por tu programa. Muchas gracias, Jaime. Tengo una inquietud para el doctor. ¿Por qué hay doctores que dicen que le tiene que doler uno la pierna cuando tiene la apendicitis? La apendicitis, claro. Y he escuchado hablar mucho de eso y en relación con el tema de la apendicitis. Doctor Guevara, gracias, Jaime, por acompañarnos. A mí me partó esto y casi me apedicioniste, casi te me revienta. Dios. Los médicos me tenían, siempre los médicos donde yo iba, me decían que tenía que dolerme la pierna. Yo le dije, no me duele la pierna. Tengo el dolor a un lado y al último me tocó irme de urgencia y cuando llegué a urgencia en Valle de Lili, me hicieron una contracción tomando un líquido blanco con una botella de delito y ahí te dieron que la apendicitis mía estaba por debajo y estaba que te me revienta. Por eso quiero aportar a este programa esta inquietud. Claro, pues muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos hoy en su médico en casa. Muy importante el aporte que nos hace, sobre todo porque en relación con el tema de la apendicitis, doctor Guevara, pues hay muchos mitos. Esto de la pierna, el dolor en la pierna, ¿es un mal diagnóstico, es verdad o es mito? No, es real. Jaime, muchas gracias por el aporte porque realmente es importante. Lo que pasa es que uno normalmente tiene unos músculos aquí abajo, que son dentro del abdomen, que colaboran para doblar la pierna. Se llaman los músculos SOAS. Van aquí en este sitio, no sé si hicimos el dibujito. No, doctor, pues ahorita no es posible ver el dibujito, pero podríamos explicar bien. La idea es que esos músculos levantan la pierna, ayudan para levantar la pierna. Y entonces la parte derecha, el colon y el apéndice, casi siempre está sobre ese sitio y queda sobre esos músculos. La inflamación queda sobre los músculos. Entonces, si yo levanto la pierna y contraigo los músculos, muevo el apéndice que está inflamado, entonces me debe dar más dolor. Eso me debería dar más dolor, se llama el signo del SOAS. Entonces, uno hace eso, le hace mover la pierna para ver si le duele, para rellenarse de razones para pensar que puede ser una apendicitis. Pero como decía don Jaime, hay ocasiones en que el apéndice, como le digo, tiene mucha variación, entonces puede que no esté ahí, esté para un ladito. Entonces, yo puedo que mueva la pierna y no me duele, porque no está sobre el músculo, no está siendo movida por el músculo. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en su médico en casa estamos hablando de apendicitis. Es una condición muy común, seguramente muchos de ustedes o han vivido o la han desarrollado o han escuchado alguna historia, entre otras cosas, porque generalmente se hace un mal diagnóstico cuando se habla de apendicitis, si es lo que conduce o lo que desarrolla una peritonitis, doctor, que finalmente lleva o causa la muerte. Hablemos de esos síntomas antes de ir a la pausa. Sí. El síntoma general de una apendicitis es un dolor. El dolor usualmente es aquí, en lo que llaman la hoja del estómago o el mesogastrio, acá. Y el dolor progresivamente se puede ir localizando hacia abajo, hacia el lado derecho, donde todo el mundo usualmente conoce que es la apéndice. Sí, o sea que podría empezar acá. Puede empezar acá y se va localizando allá. O puede empezar directamente abajo, aquí abajo. Eso es lo característico. Asociado obviamente como es una infección, asociado de fiebre, de náusea, de malestar. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no siempre es así. Hay ocasiones en que puede no doler así y puede que la persona no tenga fiebre, entonces el médico se puede confundir un poco. Como decía don Jaime, puede que le duela raro y entonces el médico también le parece raro y no llega al diagnóstico oportunamente. Y la apéndice puede perforarse y darle una peritonitis que pase subdiagnosticada. Y ese es el problema precisamente, lo difícil que es el diagnóstico o por lo menos identificar las causas de una apendicitis. Ana, la saludamos antes de ir a la pausa. ¿Cuál es su inquietud? Se encuentra en Toledo, me dijeron. Sí, muy buenas tardes. Bienvenida. Bienvenido por el programa. Gracias. Y les quería hacer una preguntita al doctor. ¿Qué tan confiable es un cuadro hemático para el diagnóstico del apendicitis? Un cuadro hemático. Gracias por su inquietud. Muy interesante, Ana. Muchas gracias. Ana, muchas gracias por la pregunta porque es supremamente importante. Cuando un médico tiene un paciente con dolor abdominal, tiene que llenarse de razones y pruebas para pensar que es una apendicitis. Entonces, si el paciente tiene la apéndice inflamada y tiene infección, el organismo reacciona produciendo defensas contra la infección, que es lo que llaman los glóbulos blancos. Entonces, en el cuadro hemático deben salir altos los glóbulos blancos. Y de esos glóbulos blancos, uno es que es un de defensa inmediata que se llaman neutrófilos o polimorfos nucleares. Entonces, el cuadro hemático sí sirve bastante. Pero entonces uno tiene que asociar las características del dolor. Lo que yo encontré al examen físico palpando o tocando a mi paciente. Los resultados del cuadro hemático. Y hoy en día, afortunadamente y gracias a Dios, que contamos con ecografía y con TAC. Entonces, si el médico tiene alguna duda, puede recurrir a un examen de ecografía que me puede mostrar la apéndice inflamada o a un TAC que también me la puede mostrar. Y precisamente de eso vamos a hablar después de esta breve pausa, doctor. ¿Cómo se hace o cómo es el diagnóstico de la apendicitis? Y lo más importante, ¿cómo es el tratamiento? En un minuto regresamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Apendicitis, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Sobre el tema del día, hay que decir que el síntoma principal de la apendicitis es dolor en el abdomen. Generalmente del lado derecho que va empeorando con el correr del tiempo. Otros síntomas pueden ser dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen, como bien lo explicaba ahora el doctor Gonzalo. Dolor que empeora cuando tose, camina o realiza otros movimientos bruscos, náuseas y vómitos, pérdida de apetito, fiebre, estreñimiento o diarrea, hinchazón abdominal. La apendicitis es una urgencia médica definitivamente. El tratamiento casi siempre implica la extirpación del apéndice. Puede causar complicaciones graves como la perforación del apéndice, lo que puede causar que la infección se esparza por el abdomen, peritonitis y poner en riesgo la vida. Así de simple puede causar la muerte. Doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ahorita mencionaba usted unos exámenes. Sí, el diagnóstico básico debería ser clínico. Por esa razón nuestros profesores hace años diagnosticaban sin exámenes y sin imágenes. Pero hoy en día afortunadamente hay soportes. Entonces lo principal es la clínica, es lo que el paciente le cuente al médico. Por eso para los televidentes es supremamente importante y puede que parezca tonto, pero así no lo es. Y es contarle al médico con palabras claras, sencillas. Doctor, ahí me duele así o me duele así y mi dolor es para acá, se me da para allá, se me sube, se me baja, lo que sea. Porque para uno con médico toda esa información es absolutamente valiosa. Entonces es casi que lo más importante. Así es, vamos, doctor. Terminemos para recibir a Rosalba que se encuentra en el municipio de La Ceja. Además del cuadro clínico, obviamente al cuadro hemático. Y si necesitamos imágenes, la ecografía o la tomografía TAC. Rosalba, bienvenida, se encuentra en el oriente de Antioquia, municipio de La Ceja. La escuchamos. Buenas tardes. Adelante. Ven para preguntarle al doctor. Porque es que hace como 15 días, pues a mí un dolorcito siempre me ha molestado. Acá al lado izquierdo de aquí, como arriba, así como a un lado del estómago. ¿Le salió qué? Me duele. Ya, le tiene un dolor. Sí, me da un dolorcito y me da muchos gases, me dan muchos gases. Ya. Y como hace como 8 días, me empezó acá bajito al lado derecho. Y me da como un cólico ahí y me da muchos gases y me da dificultad para darle el cuerpo. ¿Y ya fue al médico? No. Bueno, Rosalba, lo primero que vamos a hacer es acudir al médico inmediatamente, pero lo más importante también es que le recomienda el doctor Gonzalo. Y gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, señora, muchas gracias. A usted por participar. Rosalba, muy amable por la pregunta. La idea básica es que, como decía Yasmina al iniciar en la introducción, la apendicitis es una urgencia vital. O sea, para gente que tiene apendicitis y no se le pone mano, se puede morir. O sea, Rosalba lleva, digamos que semanas con un dolor abdominal, entonces uno ya debe pensar que eso no debe ser una apendicitis, no debe ser algún problema del colon, colon irritable, o cualquier otra cosa diferente de una apendicitis, no pareciera por el tiempo que lleva con el dolor. Muy bien. ¿Tratamiento definitivamente extirpación del apéndice? Sí, el tratamiento definitivamente es extirpación por varias razones. Uno es porque es la manera correcta de retirar la inflamación y la infección, el foco de infección. Y otro porque hay casos en los cuales al retirar el apéndice, en la puntita del apéndice, el paciente puede tener un tumor. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy en su médico en casa. Esperamos que nos haya quedado un mensaje claro. Frente a un dolor como estos que les mencionamos, hay que acudir al médico porque puede tratarse de una apendicitis, si no se trata a tiempo puede causar una peritonitis, y en el peor de los casos, la muerte. Gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Gracias.